Hola, yo soy Isaac Levy y este 20 de abril mi EP Colorless estará disponible. Soy un artista nicaragüense inspirado por movimientos pop y alternativos. Comenzó su carrera artística a los 14 años, aunque desde muy pequeño pertenecía al coro de su iglesia. Él siempre supo que su vida estaría en la música. Bueno, crecí en este estudio cantando, comencé haciendo temas cristianos, luego haciendo cover de mi artista favorito. Y en este año me decidí por lanzarme al mundo de la música, por así decirlo, y lancé un single en Spotify que se llama Colorless. Como muy pocos, ha ido tras sus sueños con paso firme. Y por encima de los obstáculos, ha logrado cumplir su meta de tener su primer álbum musical. Creo que el mayor reto es ser artista independiente, ya que tienes que pagar todas tus producciones por vos mismo. Y no hay una disquera que te pueda patrocinar completamente. Además del apoyo del público, creo que eso es el reto más grande, poder patrocinar tu propia carrera. Tenemos aquí bastante artista nicaragüense que en cierta parte también cuenta con nuestro apoyo, ¿verdad? Cuenta con otro apoyo. Me gusta, me gusta el talento nicaragüense, que hay bastante talento. Y con Isaac Levy, pues es un muchacho que realmente tiene bastante talento. Isaac Levy es un nombre que ya suena entre los artistas nacionales, y su productor dice que esta música podría trascender fronteras en algún momento. Bueno, Colores, una producción, verdad, que sí, que sí. Nunca había trabajado, para mí, para mí, nunca había trabajado en ese género, ¿verdad? Porque lo mío es más urbano, lo mío es algo ya más comercial. Pero aquí, Isaac, ¿verdad? Venimos y la verdad de las cosas es que él puso sus ideas, yo vine, trabajé también. Y salió ese ritmo, ¿verdad? Un ritmo de que, sinceramente, pues, es nuevo para mí, pero sí, algo innovador. Bueno, mi música está en Spotify, ahorita, mi single principal, Colores, está en Spotify, y el 20 de abril sale mi EP, titulado Colores, también, con cuatro canciones. Y también en YouTube está el video oficial de Colores, y en Facebook, en Twitter y en Instagram, salgo como Isaac Levy. La música de Levy ya se encuentra en plataformas digitales como Spotify y YouTube. Elizabeth Reyes, VozTV. I was a colorful boy, but right now I just can't find my colors.